Bueno, está con nosotros Guillermo Holzman, como les decíamos, analista político, profesor universitario. Gracias Guillermo por estar nuevamente con nosotros. Y seguimos con los dos diputados electos, Celia Molina y Cristian Araya. Guillermo, para hacerte la pregunta después de esta nota que veíamos. ¿Qué es más importante para los candidatos que pasaron a segunda vuelta? ¿Tratar de convencer al electorado de los otros participantes a primera vuelta? ¿O tratar de atraer el voto independiente? Solo votó un 45%. O sea, hay muchos votos que están esquivos ahí, personas que no votaron. Exactamente, el foco principal va a ser capturar y atraer a aquellos que van a ir a votar a la segunda vuelta y no votaron en la primera. Aparte de poder conseguir los votos de aquellos que están más cercanos ideológicamente. En el caso de Cás es más evidente, en el caso de Boris tiene dificultades porque representa a toda una izquierda. Y por lo tanto tiene que ir a buscar votos hacia un sector de la democracia cristiana. Y también a los que no concurrieron a votar en esta primera vuelta. ¿Pero dónde ponemos esas barreras? Porque tú dices, claro, el caso de José Toro Cast es más sencillo. Serían los votos de Sitchell, por ejemplo, y de Franco Parisi, que todavía es un incógnito para nosotros. Pero, y en el voto de Gabriel Boric, uno entiende que podría ser Marco Enrique Sominami y Jasna Proboste. Pero también hay una especie de nebulosa en todo esto, ¿no? Sí, no, definitivamente. Yo creo que solo el hecho de que los candidatos hayan obtenido menos de un 30% en esta primera vuelta deja las posibilidades de resultados de la segunda vuelta muy abiertas. Es distinto cuando los candidatos obtienen más de 40%, donde las tendencias son bastante evidentes. Y ahí se podría cumplir casi a rajatabla de que quien obtuvo la primera posición en la primera vuelta va a obtener el triunfo en la segunda. Pero este no es el caso. Entonces, creo que hay bastante apertura respecto a cómo poder enfrentar esas alianzas. El voto de Franco Parisi, desde el punto de vista ideológico, es más bien de tipo libertario, muy parecido al de mi ley en Buenos Aires, que es la tercera mayoría actualmente. Pero a su vez, no todo el voto que está con Franco Parisi es de esas características ideológicas. También hay un voto castigo o rechazo, como el que pasa en Cantofagasta, como el que pasa en Concepción, que es diferente y es un voto que probablemente está dispuesto a transarse por alguna de las dos candidaturas. Sin embargo, el voto ideológico más libertario, ese no va a votar por Boric, definitivamente. Pero no significa que vaya a votar por Castro. En todo caso, es decir, y lo más probable es que la posición de Franco Parisi es no negociar su voto, porque es lo más cómodo para poder ejercer su capacidad de chantaje en el Congreso con sus seis diputados. Sí. Cristian y Elia, una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Cómo van a hacer para convencer al electorado de los otros candidatos? Por ejemplo, en el caso de ustedes, Cristian, ¿cómo convencen a los que votaron por Sebastián Sichel que su postura no es de extrema derecha y que tienen la capacidad de trabajar en conjunto? Porque el candidato ayer dice, tengo diferencias programáticas con José Antonio Cás. Estoy dispuesto a conversarlas, pero no dio su apoyo inmediatamente. Efectivamente, la candidatura de Sebastián Sichel no es de extrema derecha, ni la de José Antonio Cás tampoco es de extrema derecha. Son proyectos políticos de derecha que han propiciado una cierta idea, sobre todo en materia de orden y de libertad. Evidentemente, siendo coherentes con este programa, incorporando muchas de las sensibilidades, como decía al comienzo. Yo creo que también es importante aclarar que los candidatos no son los dueños de los votos. Aquí son las personas que optaron por uno u otro, mismas personas que antes habían optado por otros candidatos. Nosotros sabemos de gente que en algún momento puede haber votado por Lagos, puede haber votado por Bachelet, y que hoy vota por Castro. O sea, la realidad es esa. La gente no vota solo por las izquierdas o la derecha. No, perdón, y hay otra realidad, Cristian. Ayer, cuando fueran a la urna, hay muchos votos cruzados. Ayer hay personas que votaron por un diputado de un sector y por un senador de otro, y así, y lo hemos visto, se ha constatado de esa manera también en las últimas elecciones. Absolutamente. Entonces, eso yo creo que también es importante tenerlo claro. Es un error entender la política o la gente que vota de forma lineal. Entonces, entre izquierda y derecha, entonces, claro, el éxito estaría en el centro. Eso yo creo que es un error. La gente tiene sensibilidades, tiene preocupaciones. Yo creo que da lo mismo si eres de sensibilidad de centro-izquierda, pero estás agobiado o con pánico o con miedo a que tus hijos sean víctimas del narcotráfico afuera de tu casa. Yo creo que esa persona va a votar por nosotros. La persona en la Araucanía que le quemaron la casa al vecino, yo creo que ve en nosotros la mejor alternativa para poder enfrentar a los terroristas. Yo creo que ese tipo de cosas, sintonizar con las personas, con sus realidades, con sus urgencias, es lo que nos va a permitir poder convocar. Y evidentemente también incorporar personas de otro equipo. Yo creo que del equipo de Sebastián Sichel, de hecho ya muchos parlamentarios que lo apoyaron públicamente, hoy se han manifestado y se han cuadrado con la candidatura de José Antonio. Pero también, o abrir puentes y diálogos con gente de Llana Proboste, de París, etc. Sí, tengo que cerrar la idea porque me queda poco bloque. Entonces, Elia, su turno, solamente decir antes que la silla que tiene que envidia. Deberían comprarme una silla igual para el programa porque es una silla de gamer, pero profesional la que tiene. No, sí. Mire, yo llevo dos años haciendo, usted sabe que yo era decana de la Facultad de Medicina de Lausage. Sí, claro. Hace dos años haciendo clases, reuniones, seminarios. Sufre la espalda, claro. Online. Sí. Así que yo pregunté, ¿cuál es la mejor silla para poder seguir trabajando sin andar de... Sí, llega de esa. La gamer, me dijeron. Y me la compré, pues sí, obvio. Tengo que buscar. Muy bien, muy bien. Ya, su respuesta, que me queda poquito tiempo, Elia. Lo que le quiero decir es que a mí me parece que cuando hablamos de convencer, cuando hablamos de vender la pomá, entre comillas, convencer, infantilizamos bastante a la población. Yo creo que la gente, yo hice una campaña muy cara a cara con la gente, no tuve ni un peso, ni para hacer bolsa, ni para regalar nada, solo mi presencia. Y pude palpar desde muy cerca muchas de las cosas que aquí se han dicho. El temor a la inseguridad, el temor también a que hayan demasiados migrantes y nos quiten el trabajo. Pero sobre todo escuché el temor a no poder mejorarse una enfermedad porque tiene que agastar de su bolsillo, donde la salud no es un derecho, donde chiquillos que tienen 6,8 de promedio en un colegio vulnerable no pueden entrar a la universidad porque su colegio es de mala calidad. Eso es violencia también. Los narcotraficantes son esos chiquillos los que se ponen en su ando, los que son inteligentes pero que no tienen esperanza. Yo creo que va a ganar. Y lo que hay que hacer es devolver la esperanza al país. Está bien, devolver la esperanza en más tranquilidad, en paz social, sí. En menos violencia en la Araucanía, sí. Pero si nosotros nos reducimos después al crecimiento económico sin poner a las personas delante, si pensamos que reduciendo impuestos van a ganar más los empresarios, pero va a haber más empleo aunque sea el sueldo mínimo, no me parece que vayamos a avanzar como país. Si nosotros pensamos de verdad que echando hacia atrás la ley del aborto entre causales, no dejar avanzar el matrimonio homoparental o poner los derechos a la diversidad sexual de los niños con dificultades de aprendizaje, discapacitados. O sea, yo creo que este es un tema, más allá de convencer, yo creo que hay que mostrar cuál es el país que va a construir ese conglomerado. Sí. ¿Cuál va a ser la resultante? Mientras no podamos mostrar eso, es como ofertones, es como que la gente fuera tonta, infantil. Es verdad, es verdad que muchas veces los ofertones pueden tener una primera impronta, pero yo estoy segura que en esa segunda vuelta va a haber más reflexión y también la gente no se va a dejar engañar. Y la verdad es que es interesante porque al final del camino, cuando lleguemos a la segunda vuelta, aquí tenemos dos proyectos de país que son distintos. Entonces va a ser interesante, ojalá ambos candidatos estén dispuestos a generar muchos debates y además debates sectoriales, debates de distintas áreas para que no metamos todos los temas como lo hemos visto, que lamentablemente ocurre así, sino que debates de economía, debates en políticas públicas, debates de vivienda, de salud, de educación y que estén dispuestos porque así las personas podrán tomar una decisión más informada. Gracias a los dos, tengo que irme a una pausa, nos quedamos con Guillermo en el próximo bloque para seguir analizando lo que ocurrió, cómo se reconfigura el Congreso, que es muy importante también, porque ahí hay otro poder importante. Cristiana Araya, Elia Molina, gracias a los dos por estar con nosotros. Nos vamos a una pausa.